Terroristas fuertemente armados irrumpieron en las instalaciones de la embajada. Inmediatamente quedaron sitiados. Eran auténticas fieras, acostumbrados a matar. Secuestraron a políticos de alto nivel, generales y selectos miembros de la sociedad. Los retuvieron durante más de 100 días. Para las fuerzas especiales, un ataque frontal era inviable. En su lugar intentaron algo totalmente inesperado. Un ataque desde el subsuelo. Nunca hubo otra solución que la militar. En juego están las vidas de los 72 rehenes. Esta es la escalofriante historia de cómo comandos peruanos pusieron fin a uno de los sitios terroristas más largos de la historia. Operaciones secretas. El sitio de la embajada de Japón. 17 de diciembre de 1996, Lima, Perú. En el lujoso distrito diplomático de la capital de Perú, el lugar en el que hay que estar hoy es la residencia del embajador de Japón. 450 invitados riegan sus conversaciones con Champán. Era una fiesta por todo lo alto. Todos los invitados eran prominentes personajes de Perú. Infinidad de invitados. Entre ellos, diplomáticos, empresarios y miembros de la familia presidencial. Además de este hombre, el almirante Luis Jean Pietri, una relevante personalidad de los servicios de inteligencia peruanos. Había muchos miembros del ejército y de la policía con sus uniformes impecables y sus brillantes medallas. La periodista británica Sally Bowen también está allí. Los camareros pasaban entre los invitados con bandejas cargadas de vasos de whisky. El personaje más importante era Francisco Tudela. Entonces yo era ministro de exteriores. Era una visita para presentar mis respetos en el día del cumpleaños del emperador. La fiesta nacional de Japón. El edificio era una fortaleza protegida con puertas y ventanas a prueba de explosiones. Una valla de tres metros y medio rodeaba el complejo. Vigilada por un anillo de policías y vigilantes que protegían las entradas y las salidas. La seguridad era lo último que preocupaba a los invitados. Pero un pequeño grupo de terroristas se prepara para una descabellada misión. Su plan consistía en burlar el cordón de seguridad escondidos en la parte de atrás de una ambulancia. Mientras disfrutaban de sus bebidas y sus canapés, poco podían sospechar los invitados lo que estaba a punto de suceder. A las 8.30 pm, un grupo de terroristas fuertemente armados colocan una carga explosiva en el muro exterior. De repente hubo una explosión. Sonó como si fuera un coche bomba. De repente, irrumpieron en medio de la fiesta. No entendíamos qué estaba pasando. Estaban muy bien equipados. Cuatro de ellos con sus fusiles Uzi, pero también llevaban pistolas Browning y granadas de mano. Los terroristas abrieron fuego contra los guardias en el exterior del edificio. Los invitados corrieron a protegerse. Nos disparaban por todas partes. Había tiros tanto fuera de la residencia como dentro, por los terroristas que habían entrado. Por supuesto, mi objetivo era proteger a mi mujer. Y no voy a mentir, protegerme a mí mismo. Me tiré al suelo. El tiroteo se intensificó. Varias personas se metieron debajo de las mesas. Era aterrador. En cuanto el tiroteo cesó, los terroristas se dirigieron a sus rehenes. Fueron muy duros con nosotros, nos dieron puntapiés, nos apuntaban con el arma, rastrillaban el arma en la cabeza. Sala de operaciones, Lima, Perú. En Lima, la noticia ha llegado ya al hombre más poderoso del país, su presidente, Alberto Fujimori. 450 personas están en manos de 14 terroristas. Fujimori ha basado toda su carrera en la lucha contra el terrorismo. Esto fue en 1996. Y en teoría, Perú había sido pacificado. Al menos eso era lo que Fujimori había estado proclamando durante tres años. Se calculaba que entre 1980 y 1990, las cruentas guerras peruanas contra el terrorismo, en especial el de Sendero Luminoso, habían producido 35.000 víctimas. Sí, el terrorismo iniciado por Sendero Luminoso en la década de los 80 y los 90, fue una amenaza para nuestro país. Una amenaza en que inclusive peligraba la misma existencia de nuestra patria. Estuvieron a punto de conquistar el poder. Para un hombre elegido por su proclamada capacidad para derrotar al terrorismo, este incidente desata una catástrofe política. El ataque contra un objetivo japonés era de especial resonancia. Fujimori es de ascendencia japonesa. Los japoneses eran un objetivo por su colaboración y por su apoyo económico a Fujimori y a su gobierno. Pero en ese momento Alberto Fujimori no sabe cómo responder. Necesita desesperadamente más información. Para empezar, sobre quiénes son los terroristas y qué es lo que quieren. En la residencia del embajador japonés, los rehenes militares se arrancan sus insignias y medallas en un intento desesperado por ocultar su identidad. En el exterior, las autoridades tratan de abrirse camino a tiros. El tiroteo se prolongó unos 20 o 25 minutos. Arrojaron gas lacrimógeno. Pero los terroristas estaban preparados. Sacaron máscaras de gas y se las pusieron. No les pasó nada. Y el gas terminó desvaneciéndose. El rebelde que llevaba el megáfono empezó a gritar que el embajador japonés se pusiera en pie y se identificara. Supongo que, como yo, la gente que estaba a mi alrededor también se pondría muy nerviosa porque tuvimos el terrible presentimiento de que el embajador iba a ser asesinado delante de nosotros. El embajador japonés Mori Ishaoki se vio obligado a tomar el megáfono y a pedir a la policía que se replegase. A eso le siguió una calma tensa. 21.15 horas. Sala de operaciones. En la sala de operaciones de Alberto Fujimori el presidente hace una primera valoración de la situación. Para lo que requiere a su ayudante de confianza. Vladimiro Montesinos. Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú, OSIN. Montesinos, un experto abogado que defendió en los tribunales a Fujimori contra cargos de corrupción era ahora su mano derecha el solucionador del presidente. Lo de Vladimiro Montesinos era conocido por todo el mundo pero realmente nunca lo vimos. Su influencia en el gobierno era extraordinaria. Era los ojos y los oídos de Fujimori. Montesinos reúne una unidad antiterrorista de élite los comandos peruanos. Los comandos de peruanos de manera, de modo especial están permanentemente entrenados para cualquier contingencia que pudiera presentársele a la nación. El combate en espacios cerrados la recopilación de inteligencia y el asalto desde helicópteros son algunas de sus capacidades. Paracaísmo, anfibios, técnica de montaña al rescate de rehenes me refiero a la dominación de inmueles y al tiro instintivo selectivo. Los generales José Williams Zapata y Luis Alartrista Rodríguez no tardan en recibir la llamada de Montesinos. Yo estaba trabajando en la primera brigada de fuerzas especiales. Pasaron por televisión lo que ocurría en la residencia de la Embajada de Japón. El problema era considerable. Mi reacción fue ordenar a quienes tienen la responsabilidad que se preparen. Montesinos y los comandos empiezan a valorar las opciones. Descartamos la posibilidad del aire de los paracaídas a la delta u otro tipo de aproximación porque perdíamos sorpresa perdíamos secreto no era posible. Los generales Williams Zapata y Alartrista Rodríguez tenían que encontrar otra vía. Entretanto en la residencia del embajador los rebeldes colocan trampas en las entradas y por el perímetro de la casa. Convierten la residencia en una fortaleza y solo entonces revelan sus identidades. Uno de los rebeldes que estaba a mi lado cogió un megáfono y nos gritó que nos echáramos al suelo si no queríamos que nos volase en la cabeza. Somos el MRTA. El MRTA Movimiento Revolucionario Tupac Amaru es un grupo rebelde comunista de infame reputación en Perú. El MRTA estaba especializado en secuestros que eran muy violentos y habían matado ya a muchas personas. Secuestraban bastantes empresarios para extorsionarlos, sacarles dinero y también entraron al asesinato selectivo. El terrorista que comandaba el asalto era también el líder del grupo, Néstor Zerpa Cartolini. Nacido en Lima, en los 50, Zerpa había sido un político radical que había terminado tomando las armas. Era un hombre psicópata. Era un tipo muy sanguinario. Zerpa pretendía que el secuestro de rehenes diera publicidad al movimiento. Inmediatamente identificó a la periodista inglesa Sally Bowen como alguien que puede resultarle de utilidad. Se mostraba sereno, contenido. Permanecía en un pequeño despacho junto al vestíbulo de la residencia. Le preguntamos qué perseguía, por qué estaba haciendo esto. e inmediatamente nos dijo que su demanda era que los prisioneros políticos del MRTA fueran puestos en libertad. Zerpa exige la liberación de 400 prisioneros políticos, incluida su propia pareja y una gran suma de dinero. Pedían también un cupo de guerra que le llamaron de aproximadamente 6 millones de dólares y el cambio de modelo económico un chantaje que querían hacerle al gobierno. Zerpa también quería reunirse con el presidente y si sus demandas no se satisfacían asesinaría a rehenes. la primera persona que tenía en la mira era el ministro de exteriores Francisco Tudela. El líder me dijo que me matarían al día siguiente a las 12 del mediodía. a Tudela le quedaban 14 horas de vida. Le dije a mi mujer que era hombre muerto. Ella me dijo que no dijera tonterías pero yo le abrí los ojos. Todas las posibilidades estaban en mi contra. Yo era un objetivo principal para los terroristas. Afortunadamente uno de los rehenes actuó. Michel Minning era negociador para la Cruz Roja con experiencia en varias zonas de guerra. Supongo que pensaría que el embajador necesitaba ayuda. Fue un gran alivio que Michel Minning interviniera. Minning no tarda en convencer a los captores para que liberen a algunos rehenes. Creo que hizo una labor magnífica. Michel explicó claramente a Serpa el jefe de los terroristas el enorme beneficio para su causa que tendría que se atuviera a las convenciones de guerra. Minning consiguió la liberación de los camareros primero y de las mujeres y los niños después en total 170 personas entre ellas la esposa del ministro de exteriores Francisco Tudela No quería abandonarme le dije que tenía que irse que pensara en nuestros niños por entonces nuestros hijos eran pequeños al final se fue a regañadientes fue un momento muy emotivo y muy difícil Sally Bowen también estaba entre los liberados nos estrechamos las manos me dijo buenas noches y salimos así nos fuimos de allí de repente cuando abrimos la puerta se abalanzó sobre nosotros una batería de cámaras de gente gritando y haciéndonos preguntas a Sally Bowen le había sido encomendada la tarea de anunciar a la prensa mundial las demandas del líder del MRTA el testimonio de otros rehenes dejó claro que cualquier intento de irrumpir en el edificio era una locura 18 de diciembre de 1996 Lima Perú al día siguiente Fujimori inicia una serie de reuniones con su gabinete se niega a liberar a ningún prisionero del MRTA imagínese por un segundo que el gobierno hubiera accedido al pedido del MRTA que suelten a los terroristas al día siguiente no nos hubiéramos había otro grupo terroristas senderos luminosos solamente tomaba otra embajada o un colegio y pedía lo mismo entonces estuviera inmanejable Fujimori lo deja claro no va a negociar con una pistola en la cabeza 11.58 horas residencia del embajador para Francisco Tudela la firmeza la firmeza de Fujimori es su sentencia de muerte su ejecución está prevista para mediodía su vida pende de un hilo la hora se acerca cerpan cerpan no hace nada pero advierte a Tudela de que está viviendo un tiempo prestado me dijo que como ministro de exteriores admiraba mi trabajo y que sentía tener que matarme 18 de diciembre de 1996 residencia del embajador de hecho unas cuantas horas más tarde Zerba liberó a cuatro rehenes más todos ellos diplomáticos entre tanto los preparativos para recuperar el control de la residencia del embajador continúan gracias a los rehenes liberados los comandos están consiguiendo información muy valiosa ahora conocen las fuerzas y las posiciones del enemigo ya sabíamos que eran 14 terroristas que todos habían entrado con armamento de guerra entonces tenían un RPG o sea ellos prepararon esta operación no sabían con qué debían ingresar estudian una maqueta a escala del complejo en busca de una vía de entrada un ataque frontal es inviable la única manera de abordar la operación es intentar algo totalmente inesperado un ataque desde el subsuelo la aproximación por superficie estaba con limitaciones por las trampas explosivas entonces salió la idea de ir por abajo por túnel bajo tierra así se concibe la operación Chavín de Huántar su nombre hace referencia al yacimiento arqueológico peruano conocido por su red de túneles el plan consiste en excavar bajo el complejo a tres metros de profundidad nunca se había intentado nada parecido el túnel principal tendría 20 metros de longitud y de él saldrían otros hacia afuera llevaría al menos un mes de excavaciones por los edificios cercanos hasta llegar al objetivo no podían utilizar maquinaria pesada ya que eso podría poner en alerta a los terroristas las herramientas más potentes serían taladradoras eléctricas la operación se pone en marcha a los pocos días 22 de diciembre de 1996 residencia del embajador de momento sin embargo Cerpa Cartolini parece estar disfrutando con la situación a finales de diciembre como gesto de buena voluntad coincidiendo con las navidades libera a más personas en total 225 con la esperanza de copar los titulares durante mucho tiempo la sensación fue que en la guerrilla estaban ganando la batalla de la propaganda parecían mostrarse abiertos y dispuestos al diálogo con el gobierno peruano mientras que por parte del gobierno peruano el silencio era absoluto mientras las autoridades mantenían sus cartas ocultas los terroristas disfrutaban de su recién adquirida fama todos tenían un afinado sentido de la publicidad sabían que los fotógrafos y los cámaras necesitaban imágenes el MRTA colgaba pancartas de las ventanas periódicamente todo como parte de la guerra de propaganda tras 15 días de asedio el día de año nuevo de 1997 el MRTA atestó un inteligente golpe de propaganda se produjo un acontecimiento muy llamativo algunos de los fotógrafos y cámaras recibieron permiso para entrar en las instalaciones y grabar imágenes del exterior de la residencia la puerta de entrada se abrió y Zerpa invitó a todo el mundo a entrar así que los reporteros entraron y pudieron hacer fotos a los miembros de la guerrilla yo hablé con la prensa extranjera cuando entraron en la embajada el día de año nuevo la idea de Zerpa era transmitir la sensación de que luchaban limpio de que la guerrilla respetaba la convención de Ginebra enero de 1997 residencia del embajador a pesar de su falsa calma el asedio se hace interminable para los desafortunados que siguen dentro la vida se sume en una extraña rutina el aburrimiento es el principal enemigo los rehenes dan charlas sobre todo tipo de asuntos por turnos algunos corren por los pasillos para mantenerse en forma otros se encargan de tareas domésticas como la limpieza primero sorpresa temor angustia cólera pero llega un momento en que uno asimila todo eso y entra en una etapa de ordenar sus cosas y al final lo que quiere es que se termine sí o sí por la noche los rehenes tienen que dormir en el suelo está frío abarrotado la atmósfera está muy cargada difícil dormir así de esa forma porque uno no se acostumbra mucho para el almirante Gian Petri la noche es el momento para reflexionar era el momento en que yo era dueño de mis pensamientos había silencio podía hacer reconstruir lo que había pasado en el día ocasionalmente los terroristas mostraban su verdadera cara Francisco Tudela lo experimentó en sus propias carnes se me ponía un terrorista a cada lado me apuntaban con las armas a la cabeza y apretaban el gatillo entonces oí el clic la cámara vacía la sensación la recuerdo como una mezcla de miedo y alivio finales de enero de 1997 después de cuatro semanas de asedio aún quedan 72 rehenes en el interior pero con ninguna de las demandas de serpas satisfechas el sitio se estanca en un punto muerto al líder de los terroristas le inquieta la falta de progresos la presión empieza a hacer mella en él tenía cambios radicales de estado de ánimo de repente se ponía muy nervioso y era violento y entonces a las pocas horas lo veías tranquilamente durmiendo y luego se levantaba agobiado se llevaba las manos a la cabeza se asomaba a la ventana a respirar y el ciclo comenzaba de nuevo y otra vez se ponía violento para el presidente Fujimori también es un momento muy difícil extrañamente él tampoco parece estar consiguiendo grandes progresos decide intentar algo nuevo la embajada es rodeada por carros de combate y armamento pesado y en torno a ella se reproduce música a todo volumen es una conocida estrategia de guerra psicológica diseñada para alterar los nervios de quienes están dentro de la casa eso fue una de las mayores torturas que tuvimos nosotros y el ruido era impresionante no podíamos hablar entre nosotros porque era muy fuerte el ruido pero todo tenía una razón ocultar el ruido de las excavaciones se colocó música en volumen alto con la finalidad de que los terroristas estuvieran distraídos en ello no se tuvo cerca la residencia se simuló ruido se puso música para que no escucharan el trabajo que se realizaba bajo tierra febrero de 1997 para mayor distracción Fujimori finge estar iniciando una vía diplomática Fujimori parecía afanarse en consultas para conseguir asilo para los terroristas su equipo de negociadores hablaba a diario con los secuestradores indudablemente ninguno de nosotros quería una operación militar nosotros pretendíamos una solución que nos permitiera salir vivos Fujimori viaja a Londres para ver si allí dan asilo al MRTA toda la situación era muy confusa parecía haber actividad a muchos niveles distintos febrero de 1997 la vía diplomática es sólo una tapadera con ella pretenden ocultar sus verdaderas intenciones conocía a mi gobierno y conocía al presidente Fujimori no fue una decisión unilateral fue la decisión de un país que había sufrido más de una década de horribles atentados terroristas mientras tanto bajo tierra los mineros van acercándose al objetivo es sólo una cuestión de tiempo abril de 1997 residencia del embajador en abril después de casi cuatro meses de sitio CERPA cede en sus exigencias a fin de salir del punto muerto reduce el número de prisioneros del MRTA para los que pide escarcelación de 400 a 20 para entonces el verano está a la vuelta de la esquina la temperatura en el exterior alcanza los 26 grados para los secuestradores y sus rehenes en el interior el tiempo de asedio empieza a pasar factura las autoridades peruanas han cortado los suministros de agua y electricidad las condiciones empiezan a ser infrahumanas insoportable sin agua corriente sin electricidad sin higiene con el agua cortada los inodoros rebosan los baños colapsaron muy rápido mucha gente tenía el colon nervioso o sea el olor era muy fuerte pero las condiciones insufribles formaban parte del plan del ejército era la manera de obligar a los terroristas a recurrir a los recursos del exterior esto fue a propósito para poder manejar este aspecto de que ellos recibieran víveres la única fuente de provisiones y agua era la cruz roja que hacía entregas periódicas a la casa los equipos de la cruz roja internacional entregaban comida todos los días así que entraban y salían diariamente de la residencia lo que nadie ni siquiera la cruz roja sabía era que los paquetes de ayuda contenían algo más las autoridades habían ocultado dispositivos en las cajas en concreto estaban destinados a un hombre el almirante Luis Jean Pietri entre los juegos de mesa objetos religiosos libros e incluso instrumentos musicales había micrófonos y cámaras diminutos los especialistas técnicos de los servicios de inteligencia peruanos habían fabricado dispositivos de escucha diminutos a medida el servicio de inteligencia había unos micrófonos que iba introduciendo en diferentes accesorios una guitarra unos libros los alimentos y de esa forma es que ellos podían escuchar información y luego ponerla por escrito y hacérnosla llegar para que nosotros la podamos utilizar algunos de los dispositivos de escucha no eran más grandes que una cerilla las cámaras también eran minúsculas e integraban transmisores a lo largo de las semanas que duró el asedio se introdujo la asombrosa una cantidad de 800 micrófonos a hurtadillas el almirante Luis Jean Pietri los colocó estratégicamente con la ayuda de otros rehenes los micrófonos no sólo eran para escuchar también le permitían comunicarse con los comandos los micrófonos el hablar el hablar el hablar por los micrófonos no fue una cosa fácil fue muy complicado el mantener el secretismo con el resto de los compañeros también fue muy complicado y tenía que hacerlo porque yo no sabía si alguno de ellos no estaba de acuerdo con lo que yo estaba haciendo para ocultar su misión le fue enviada una biblia con un micrófono escondido él leía páginas en alto el MRTA pronto dejó de prestarle atención achacándolo a desvaríos de un hombre desquiciado pero con cada oración Jean Pietri dejaba caer datos esenciales de inteligencia sabíamos que él era FOE de nuestra marina conocía el mismo idioma por decir un término de los comandos y era el más indicado para que sea nuestro contacto dentro de los rehenes sala de operaciones en la sala de operaciones los comandos escuchan la información recogida por cada micrófono poco a poco empiezan a completar la foto detallada de la situación los escuchábamos también a los terroristas entonces fuimos obteniendo más datos que nos iban a permitir hacer mejor la acción de rescate de rehenes averiguaron que por la noche los terroristas se mantenían especialmente alerta era cuando más temían que se produjera un ataque algunos dormían entre los rehenes mientras otros montaban guardia por turnos la inteligencia proporcionada por Jean Pietri también revela un dato clave cada tarde cuatro miembros del grupo juegan al fútbol el amplio salón de la planta baja les sirve de campo el partido además es presenciado por buena parte de los terroristas es el momento en el que están más distraídos y son más vulnerables como sin duda a caramba si están reunidos por medio de 10 o 12 terroristas jugando fulbito abajo en el área del comedor y de la sala ahí podemos agarrarlos reunidos el partido de fútbol vespertino era claramente el momento de lanzar el ataque los comandos los comandos ultimaron los detalles del plan cavaron un túnel especial justo debajo del salón se decidió también ser un brazo del túnel bajo el piso de la residencia donde jugaban fulbito ahí surgió ahí surgió la idea de colocar las cargas explosivas debajo de la sala y el comedor con la finalidad de dejar fuera de acción a la mayor cantidad de terroristas y de este modo ellos sean menos tengan menos posibilidades de matar a los rehenes incluso aunque las bombas bajo el salón no mataran a muchos terroristas al menos si conseguirían otra cosa como un objetivo secundario evidentemente una explosión de esa naturaleza bajo una casa crea tal confusión que ellos iban a quedar desarticulados o sin la capacidad de reacción mediados de abril de 1997 la hora cero se acerca y los comandos ultiman el plan hubo dos patrullas de asalto para el primer piso la patrulla alfa la patrulla delta para el segundo piso en el grupo que llevaría a cabo la incursión se encontraba Miguel Vélez Moros Rojas yo fui integrante del grupo delta mi jefe equipo comando Renan yo fui el el quinto hombre de ese equipo 150 soldados ensayan una y otra vez sus movimientos en una réplica del complejo a tamaño real practican diferentes técnicas de evacuación y prueban distintos tipos de explosivos se vio que esta fuera exactamente la carga no mucho que volar a la residencia pues vamos a eliminar a los rehenes ni poco que no hiciera nada cuando ya casi están preparados surge una complicación los periodistas que se habían instalado en los tejados de alrededor de la embajada repararon en la cantidad de ruido que venía del subsuelo de manera que acabamos deduciendo que estaban cavando túneles Zerpa monta en cólera y amenaza a los rehenes los reúne en la parte de arriba para poder matarlos más fácilmente en caso de una incursión por sorpresa pone fin de manera terminante a las negociaciones pero no se da cuenta de que con ello está precisamente entrando en el juego de Fujimori negándose a negociar y a garantizar la integridad de los rehenes Zerpa le da a Fujimori la excusa para actuar llegó a que se tomara la decisión de hacer la operación de rescate de rehenes 22 de abril de 1997 los comandos están por fin preparados los túneles excavados a finales de abril 126 días después de que comenzara el sitio los comandos reciben luz verde fue en torno a las 3 de una calurosa tarde de verano en Lima Jean Pietri recibe un mensaje para que se asegure de que todos los rehenes vistan ropas claras así se diferenciarán de los terroristas vestidos con su uniforme de combate oscuro Jean Pietri conmina a los rehenes a tumbarse en el suelo y mantener las cabezas agachadas Francisco Tudela es uno de los pocos que sabe lo que está a punto de ocurrir yo era una de las 5 personas que conocía la existencia de comunicación entre el almirante Jean Pietri y el ejército así que sabía que el ataque era inminente cuando los rebeldes comenzaron su habitual partido de fútbol esa tarde el almirante Jean Pietri abrió su biblia como si rezara y en susurros avisó a los comandos de que los guardias estaban distraídos además transmitió la confirmación de que todos los rehenes llevaban ropa clara se envió a un grupo a colocar la carga bajo el salón acaban de dar las 3 mi equipo se desplazó por el sector del túnel principal de repente emergieron los comandos después de meses de inactividad un tiroteo y nubes de humo surgen de la parte de arriba de la residencia todo estaba siendo retransmitido por las cámaras de televisión en directo instantáneamente como estaba planeado la primera fuerza alfa irrumpe en la planta baja mientras la delta llega a la planta de arriba y empieza a buscar a los rehenes el grupo delta a cargo del segundo piso ellos ingresaron también en todo el perímetro ingresamos a la residencia por seis lugares a la vez una segunda incursión lanza el ataque desde la parte delantera del edificio mientras el resto sube por la pared con escaleras más explosiones señalan la llegada de nuevos grupos de soldados de élite mientras el equipo delta acomete el asalto sobre la planta de arriba desde la terraza y comenzaron ellos a evacuar a nuestra voz evacuar evacuar se inicia el tiroteo los rehenes descienden rápidamente por las escaleras y abandonan la residencia a toda prisa protegiéndose la cabeza con muchos rehenes ya a salvo los comandos se preparan para el combate durante los siguientes 15 minutos eliminan a los terroristas pero esto no ha acabado aún para francisco tudela que sigue atrapado en su escondite uno de los terroristas fue a por él el terrorista era mi ejecutor vino a buscarme a la habitación y me vio en la terraza lanzó una granada de mano recibí 60 impactos de metralla aún tengo 18 fragmentos dentro y luego me disparó falló las dos primeras veces la tercera en cambio me dio en la pierna a pesar de las heridas tudela logra escapar recuerdo que vimos a alguien trasladado en camilla inmediatamente supimos que era francisco tudela que había sido disparado me acuerdo que al llegar a un punto del jardín el almirante Jean Pietri me vio y me dijo estás herido y yo le contesté no estamos salvados estaba exultante de felicidad el humo el humo al disiparse descubre a 14 terroristas muertos cerpa entre ellos un único rehén no sobrevivió resultó herido y murió de un ataque al corazón dos comandos murieron la operación de rescate duró 32 minutos de principio a fin para el presidente Alberto Fujimori fue todo un éxito en un último acto de exhibición visitó la casa supervisó la retirada de las banderas del MRTA y felicitó a los comandos vimos a Fujimori en uno de sus mejores momentos después de haber corrido un gran riesgo y haberlo superado con éxito el ataque es considerado una gran victoria no obstante si Fujimori y Montesinos creían que eso los iba a convertir en invencibles políticamente estaban equivocados ambos se encuentran actualmente en prisión por penas de corrupción aquella incursión sigue siendo motivo de orgullo para aquellos que la protagonizaron todo comando aspira a estar en este tipo de eventos eventos para mí es un orgullo personal yo siempre pienso que lo hicimos por el Perú y creo que yo me voy a enorgullecer siempre de haber comandado ese grupo de hombres todos los peruanos nos sentimos orgullosos de esta operación que ha sido un éxito y es calificada como la operación de rescates más exitosa del mundo el ataque envía un mensaje Perú no va a tolerar el terrorismo no se debe negociar con los terroristas no se debe acceder a sus pedidos el éxito de la operación Chavín de Guantan significó prácticamente la derrota del movimiento revolucionario Tupac Amaru hoy el terrorismo ha desaparecido prácticamente de Perú y el país disfruta de los beneficios que en buena parte se deben al trabajo de los comandos de Perú de Perú